¡Vuelta en Ziki! ¡Mereza todo! ¿Qué? ¿Qué haces un tallero? ¡Chalú, chale! ¡Chalú, chale! ¡Chalú, chale! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Aaah! ¡Yuhú! Niki, chalo, maza karte 1, 2, 1, chalo Niki, rupo Rupo, rupo Mommy, we want to play with the water Pani? Pani? Let's go, we want to play a park Yay! Let's go Come with me Hello, friends Come on, friends Hello, friends Hello, friends Come on Yay! Get on the air, huh? Oh, yeah Yay! 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 ¡Hola! ¡Sobardos! ¡Chau! 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 ¡Chau!